La historia de Ana. Medios y mujeres con discapacidad. Un grupo de mujeres están reunidas en un set de televisión listas para la entrevista. Hola, mi nombre es Ana. Les voy a contar mi historia. Cuando era niña, mis papás tenían un plan de vida para mí, al igual que para mis dos hermanas mayores. Sin embargo, cuando nací tuve falta de oxígeno y esos planes cambiaron un poco. Mis papás notaron que cuando era bebé no tenía fuerzas para tomar mis juguetes y me costó trabajo empezar a gatear. Y conforme fui creciendo, necesité de más apoyos y mis padres fueron los primeros en brindármelos. Mis primeros recuerdos son cuando estaba en terapia. Más adelante, cuando entré a la primaria, mis compañeras y compañeros tenían mucha curiosidad al verme diferente y escuchar que hablaba despacio y con dificultad. Viví violencias por eso, pero también tuve grandes amigas, como Clara y Laura, que siempre estuvieron para apoyarme. Mi amiga Clara es sorda. Aprendimos a comunicarnos, primero con mímica y poco a poco fuimos conociendo la lengua de señas mexicana. Laura nos acompañó todo este tiempo. Recuerdo que en las caricaturas no veía nunca a niñas como Clara o como yo. Todas las niñas hablaban y se movían tan rápido como Laura, pero nosotras sabíamos divertirnos y nos queríamos mucho. Ana observa una fotografía colocada en una mesita al costado del sillón. En ella aparece junto con sus amigas. A Clara dejé de verla en segundo de primaria, cuando sus padres la cambiaron a una escuela especial, donde estaría con niños y niñas como ella. Luego me enteré que sus padres dejaron de llevarla a la secundaria, cuando un muchacho sordo quiso ser su novio. Ana ha crecido. Ahora tiene 13 años. Ella observa atentamente a su vecino que sale de la casa de enfrente a través de la ventana de su habitación. En la escuela nunca se me habló de mi sexualidad. Suponían que eso no era para mí, ya que yo estaba enferma y debía cuidarme. Recuerdo que un chico que vivía frente a mi casa y con quien conversaba me llamaba la atención. Lo veía por la ventana y no sabía qué sentía. Mis hermanas me hacían burla. Cuando en las películas o telenovelas salía una mujer con discapacidad, siempre era la víctima de la historia y estaba enamorada del galán inalcanzable. Pero después de mucho sufrimiento, la mujer se curaba, se casaba con el príncipe azul y era feliz para siempre. Esos cuentos me enojaban. Ana finalmente ha logrado alcanzar su graduación. Se acerca a un estrado para recibir un diploma. Ella viste toga y birrete. Hoy me graduó como abogada, gracias a mis padres y al apoyo de personas que confiaron en mí. Pero también y a pesar de todas las barreras a las que me he enfrentado, gracias a la conciencia que tengo sobre mis derechos como mujer con discapacidad. Me siento afortunada porque durante mi carrera pude aprender sobre derechos humanos y otros temas que me permiten saber que al igual que muchas mujeres, vivo discriminación, falta de oportunidades y violencia de género. Ana observa a su amiga Clara, quien está sentada en una butaca y luce emocionada. Le gusta imaginársela laborando en un estudio de televisión como presentadora de noticias. Mi amiga Clara no tuvo las mismas oportunidades que yo, pero sueña con ser periodista. Le gustaría salir un día en televisión y conducir el noticiero de la noche informando en lengua de señas. ¿Se imaginan lo que sería para nosotras ver a una mujer con discapacidad frente a la pantalla? En un estudio de televisión, Ana y Clara se presentan para una entrevista televisiva, al igual que otras mujeres de diversas profesiones con discapacidad y sin discapacidad. Es importante reconocer las situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad. Hoy invité a Clara y a otras mujeres como nosotras a formar parte de una organización que busca compartir con el mundo que las mujeres con discapacidad tenemos derechos, que es necesario generar cambios para garantizar nuestra participación en la sociedad, libres de discriminación, sexismo y violencia. Las mujeres con discapacidad queremos una vida plena, independiente y libre de violencia, donde se respeten nuestros derechos humanos como parte de la sociedad. Nada sobre nosotras sin nosotras. Gracias. Gracias.